ok ok este es el vídeo número 168 del curso de flet podemos seguir adelante ok en el último vídeo aprendimos acerca de text button avancemos ahora a la siguiente sección que tiene que ver con input and selection entrada y selecciones bien entonces elementos que pertenecen a esa categoría voy a habilitar aquí la herramienta de resaltado podemos encontrar checkbox que básicamente es una casilla de comprobación drop down diríamos que también es de selección al igual que drop down en el drop down tenemos una lista desplegable que muestra distintas opciones otro componente de selección es radio pensemos que es un círculo tienen las opciones y permite una selección exclusiva entre las tres opciones por ejemplo se puede seleccionar sólo una otro componente de selección es slider switch y estos dos el primero básicamente es un control que permite seleccionar entre un conjunto de opciones pueden ser numéricas y está el switch que básicamente representa un estado o o como un switch y por último a ver encontramos el text fiel que es un campo de entrada un input diríamos que es el único que permite entrada directa el resto son selecciones empecemos por el primero el estudio el primero que es el check box cerraré estas pestañas y podemos empezar a partir de aquí a ver un check box un check box permite seleccionar uno o más items opciones desde un grupo o alternar entre dos opciones mutuamente excluyentes como marcado no marcado encendido apagado ok entonces con un check box podríamos decir pensemoslo de esta manera pensemos que este es el check box y si marcamos el check box estamos indicando si si no lo marcamos estamos indicando no nos podría servir por ejemplo para decir si aceptamos si aceptamos un acuerdo si aceptamos un acuerdo si se marca el check box el acuerdo se ha aceptado aquí tenemos el primer ejemplo estas son diferentes opciones no marcado por defecto indefinido etc hay distintas opciones entonces podemos reproducir este caso y esto vendría en la categoría voy a crear una carpeta input tan selección selección esto es un módulo entonces creamos ahí el archivo in it vale entonces importamos flet con el alias flt importemos desde flet todos los controles esta sería la función con el parámetro page a esa página le podemos colocar un título vale entonces nos podemos ubicar aquí definir la función escribamos aquí btn btn click it tiene un evento un parámetro que es la información del evento y dentro del código habrá un label digámoslo aquí digamos digamos aquí lb el estado btn y el valor que tendrá aquí debemos utilizar la propiedad value el valor será algo como esto el valor dice estados entonces vendría ese hk 1 punto value ese hk 2 value y son cuantos son 5 es todo lo que necesitamos aquí además decimos page punto update para que se actualice la página ok creemos el label para ello decimos lb el estado lb el estado txt al principio no habrá ningún contenido y ahora si creamos cada uno de los checkbox el label del primer el label que diga un check it un check it un check it está mal escrito un check it by default checkbox el valor va a ser false el segundo va a decir check it by default tree state checkbox tree state de estado múltiple triple entonces aquí vamos a decir tree state true ok y el siguiente checkbox va a decir check it by default checkbox disable disable este va a estar deshabilitado disable true el cuarto será disable disable checkbox vale vale y el quinto voy a copiar esto la posición del label le quitamos esto label 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 position le entonces parece que hay una clase label efe no tenemos aquí left así y creamos el botón btn aquí aquí le decimos submit y el nombre del control es elevated button y la acción que se dispara cuando se da click es btn click agregamos todos esos controles a la interfaz listo cerramos paréntesis aquí estamos la aplicación sería flt app target main entonces a ver aquí sería control input ok ah vaya me equivoqué otra vez voy a cortar esto faltó crear un archivo demo 01 eeeh checkbox punto pelle listo hay un error hay un error eeeh a ver a ver un error de sintaxis en la línea 21 ok entonces coloquemos esto entre comillas dobles hay otro error eeeh en la línea 23 esto el componente elevated button no tiene este atributo es text parece que ahora sí entonces tenemos un error una una cuáles botones son los que están deshabilitados el el tercero este no está deshabilitado sencillamente tiene el value true listo y aquí está mal escrito el nombre de la propiedad entonces marquemos esto submit y ahí nos dice el primero el primero está marcado este está inde indefinido por eso por eso dice non el siguiente está marcado el último este es false este está listo y este no está marcado si lo marcamos ya nos da true es así entonces a ver si por aquí encuentro github copilot escribamos demostración del control de selección checkbox control enter control p ok ok voy a limpiar aquí la terminal que sigue después de esto un checkbox tiene el evento change lo revisaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima gracias